¿Os acordáis de las tres vacas que vinieron del monte cubiertas por toro? Y la verdad, pues no sabíamos muy bien de qué toro estaban cubiertas. Suponíamos que iba a ser de limusín, pero al parir esta vaca, pues empezaron las dudas, ¿no? Como ya sabéis, la primera que parió, parió de limusín, hasta ahí todos tranquilos, después parió esta, que por sorpresa, pues ya lo veis, que parió de toro pardo, y entonces fue cuando empezaron las dudas de la que faltaba, ¿cuál sería el padre del ternero y de qué raza sería? Pues ahora, por fin, ya ha parido. Aquí está, ya se puede ver, ¿no?, que es el padre limusín, como el primero que nació, y por fin he conseguido lo que buscaba, limusín, y por fin una hembrita, como ya sabéis, pues estas vacas son de muy buena genética, por eso que quiero dejar descendencia, el primero fue limusín macho, no puedo dejar, la segunda que parió sí que fue hembra, pero como ya sabéis fue de toro pardo y ya no es de pura raza limusina, y por fin aquí tenemos a la hembrita limusina, la vaca parió aquí, cuando llegué por la mañana, la vi que ella buscaba y estaba así tal cual, no se le veía la placenta ni nada, y me pareció raro, y cuando me acerqué más, vi que llamaba por ahí, y mirar que por casualidad, pues el ternero al nacer, de recién nacido, se metió por debajo de esta valla y fue a parar hasta allí, entonces, ¿qué pasó?, que es muy importante que las vacas cuando paren, pues se cree ese vínculo de reconocimiento, entonces la vaca, al no poder reconocerlo, porque lo tenía ahí, y no poderlo lamer, y quedarse con su olor, pues las primeras horas, pues la verdad es que no lo quería mucho, la primera toma de calostro la tuvimos que coger, hay que ir revisando, ¿no?, porque en las novillas, pues siempre hay que dar una vuelta, y cuando él quiere tetar, pues mirar aquí, venir, ver que coge las tetas y que la vaca se está quieta, entonces, pues habrá que tenerlo así un poco controlado, ¿no?, por el hecho de que la vaca sea novilla, también por las tetas que tiene, son unos pezones muy complicados de coger, porque son muy chiquitines, tiene la ubre muy inflamada, llena de leche, entonces hay que controlar, hay que controlar que él se amamante bien. Así que, pequeña ternera limusín, con permiso, le vamos a levantar, pero por tu bien. Venga, venga, ¿qué pasa?, que estás perezosa, venga, venga, una vez por la mañana y una vez por la tarde, pues eso, hay que levantarlos, mirar así, a ver si ahora quiere ir a tetar, igual que es que, y vigilar, ¿no?, así, pues que lo veis, la vaca ahora no se le está quieta, es que por la inflamación que tiene, yo no sé si la ha tetado, igual no le deja tetar, vaca, lleva mucha leche en el braguero, vaca, no sé, no me gusta, no me gusta nada, habrá que ir vigilándolos porque no es normal, la vaca cuando se acerca al ternero tiene que estar completamente quieta. Y ésta, en cambio, amenaza con darle una coza. También es porque el braguero, en la primera lactación les hace mal, ¿no?, de la inflamación y al desarrollárseles, además que de un pezón se le va la leche sola, y eso no es normal, eso es porque la ternera yo creo que no ha tetado todo lo que tiene que tetar. Y ellos, cuando son tan pequeños, enseguida desisten. Cuando son grandes sí que tienen fuerzas y chiguen, intentan tetar y aunque les pateen, pero cuando son tan pequeños… ¡Vaca! ¡Ey! Yo creo que lo que tenemos que hacer es cogerla, ha tetado mucho, ¿no? Pero veis, ella lo busca y lo reconoce, pero… ¡Ey! Claro, él, en cuanto ve que se acerca y ya le levanta la pata, pues no se fía. Así que tenemos a una madre con la ubre inflamada y a una ternera con hambre. Solución, inmovilizar a la novilla. Hace falta una paciencia para todo esto. En realidad es tan buena que no hay ni que atarle la pata para llegar a este momento. Pues mirad, ¿lo veis? Si no hubiéramos venido aquí, lo hubiéramos levantado, hubiéramos cogido la vaca, pues esta ternera, ya lo veis que enseguida desiste en ellos y que tampoco la ha pegado fuerte. Simplemente eso, lo que le movían la pata, ya desistía y ya no quería tetar, pero tiene hambre. Ya las conozco y después de ver tantas, pues sé que las novillas, esto pasa. Primero, porque no están acostumbradas. Segundo, les duele la ubre y por eso les patean a los terneros, que muchas veces no es porque no los quieran. Es un instinto que lo tienen tan inflamado, que les duele tanto, que al dolerles, pues les patea. Pero bueno, ya lo veis que a gusto teta ahora. La vaca es buena, pobre, no ha dicho nada. Y solo ahora con el hecho de cogerla, ya veis que la pata ni la mueve. Y ahora se van a quedar tranquilas y descansadas tanto la hija como la madre. La madre por sacarle leche y disminuir esa inflamación. Y la ternereta, pues bueno, por tetar lo a gusto que teta. Y lo bonito que es verla saciar su sed. No os quejaréis de los planos que nos regala El Campo es Nuestro.